Yo no lo muevo, porque yo no lo muevo. Sin broma. Va, ya sin problema. Vaya, ¿qué? ¿Qué me subiste? Cabrón. Usted me suelta la mano. Cabrón. La cara de a Londres. ¿Cuándo voy a llegar? Usted me suelto. Yo te suelto, lo que pasa es que vamos a agarrarse hacia arriba. Un pollito. ¿Y tú? ¿Cambiamos? Ay, ay, ay. Si caminamos, no estás seguro. Caminamos. ¿Qué es lo que hago? Cabrón, pero... Aquí no va a descansar. Yo ya. Yo ya no voy a alcanzar. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa yo ya? Adiós, tira. Uno, dos, tres, cuatro, seis, cuatro, seis, 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 seis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, me acabo de subir. ¡Dale, Lalo! ¡No te vayamos! ¡Ahhhh! ¡Qué fuerte! ¡Dale, Lalo! ¡Ahora está el marico de hermano cayó también! ¡Que Dios sabía! ¡Que malabundo eso! ¡Que malabundo eso, hermano! ¿Ya no está? Ya no está... ¿Ya sabe, Camarón? ¿Qué? ¿Cama? ¿Este está bueno ahí? Sí, pero ahí es cuesta. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Vale? Me da risa la cara de Alondra, Camarón. Viera la cara que trae. ¡Ahhh! ¡Tamaron! ¡Me solté! ¡Ah! ¡Cayó! ¡Hoy sí cayó, Camarón! ¡Ya cayó! ¡Camarón! ¡Yo sé cómo para pierden! ¡Ajá! ¿Qué es lo que pasa es que ella estaba en la orilla y no llega muy tarde? ¡Ah, no! Y no va a estar porque como está bien alto, yo no alcanzaba. Mejor me voy por el agua. ¡Ay! 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 ¡Me da risa! ¡Camarón! ¡Yo sé, yo, es que yo quiero robar este! ¡Párate bien alto! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Estás tomas que son profesionales! ¡Ja, ja, ja! de no pastazo de no pastazo pero no tiene fuerza jajaja este es solo que la llame es que así nada cabrón ahí mas que todo siempre hay fuerza de brazo ajá ya ves Nando que es importante hacer pies pesas a ver esta bien pollo hoy si sentís que va que hace falta ahí, estas haciendo ejercicio por vaya por eso es que yo yo tenía la fuerza así porque le hacía muy feo pero no hombre ya ves que si que uno necesita hacer ejercicio hasta ahorita jajaja vayan suele la charruz con el pollo dale camara dale camara yo voy a buscar el pollo estamos bien aquí las cosas también suelta 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 para hacer el otro tope la mano 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 que vale que vale que paso que paso cuadalondra es que estaba muy alto y por mas que yo hacía fuerza no iba a quedar como colgada ay dios como todos los pequeñitos porque ya no pudieron subir ah y eso no si te lo paso camarón ah pues este es para que venian camarón eso 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 jajaja que estaba muy alto si mamá en ese mire que esta allí ah es cierto camarón el otro esta mas chivo camarón ese mire no pero empecemos ah de que hacemos la onda mire aqui esta mas chivo camarón por eso no pero es que este llega en el agua cae uno no es que el llega al otro lado no cae en el agua y ese cual es que es esto que es esto vamos a cerrar si quede la tira no se puede la actividad de una vez hay para ir colgados una barra una tirolesa y soltarse antes y soltarse antes de la bola amarilla ah solo por la foto solo por la foto yo quiero la foto si se los caño pero Londra tiene que tirarse a mitad antes de llegar a la bola también no hasta que se detenga el agua hasta que se detenga el agua no es necesidad de tirarse camarón quiero foto en esto pero quien trae para tomar la foto dale pues yo voy dale pues mira la barra mime camarón que chivo que chivo que chivo que chivo como estuvo camarón esta bueno que chivo y como se regresa la cosa bien chiva que chivo pobrecita la Londra salió la foto de Armando que chivo se agarra levanta los pies se lo tira todo la bola amarilla se ve ahhh quien va dele dele me voy a ir en este yo segura si es que llevo la cámara si damele mi sandales si quiero le puedo meter aquí en el chaleco como se mete a ver un momentito para que no te suelo ahorita para nadar ok metela aquí toma los pies la otra la otra a la de vos a la de vos ahhh uy uy pirelo si es que quiero captar ese momento es como hasta que el agua te detenga y te vas a bajar ok esta bien espere me la voy a tocar también para que los invitores sigan hoy camarón póngalo así ahí para que también los suscriptores sientan que es lo que uno siente también si 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 está bien no no está apagado está apagado si funciona no está apagado no está apagado no está apagado no no que puede decir aquí solamente la foto o la cámara solamente la foto total va a salir en la video es que es que solo que sin la foto no no eso no importaba yo quería hacer o sea quería pasar porque los suscriptores lo saqué era lo que pasó pero espere me la voy a tocar primero en la otra oye si espereme camarón ok 1 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 12 13 15 18 18 22 19 19 20 19 20 21 21 21 21 21 22 23 21 22 Se vende un solo ¿Si? ¿Cuál mano? ¿Sabías que me daban los platos? Ah Vémosle mucha Que chivo Ah Miren Si, esta chivo Esta chivo, vémosle Miren que bonito este caminito Solo Lo que más me gusta aquí Que casi la mayoría de cosas Es pura naturaleza Que casi naturaleza ¿Qué pasó Armando? ¿Cómo estuvo? Para acá Es que cansan No, lo que pasa es que es el aso donde veníamos Ah, es cierto Si es que el aso se hacía bastante fuerza Mucho duele Muy este, muy alto Ajá ¿Por dónde es? ¿Por dónde era? Por aquí Ah, por aquí era Es cierto Si Porque ya Yo creo que ya Nos pasamos de la hora que es Juele este parque es bien grande Ah Es cierto, es grandísimo Ya Ya Oye Aquí Yo no voy a parar Ah Está dando pues camarón No hombre camarón, si hubiera esperado No Ah, ¿se emocionó? Me deslice de la platina ¡Ah, chica! A ver, ven el piso primero porque no sé cómo era. Sí. No se ha apagado ese, pues. Dale, 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 la foto, la foto, hijo. ¡Bien! ¡Bien, Nano! ¡Bien! Dale, dale, dale. ¡Bien! ¡Bien! Es que a la Nayeli se le cayó. No, 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 no. Yo lo pasé rápido, un repito. Esa, otra, ese casi también va, Camarón. Solo fuerza de brazos va. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve! Dale, soltate. Tienes que agarrarte del otro. Esa es pura boca. ¿A qué? ¿Ve? ¡Cuela! Espérame, espérame. ¿Quién? Ah, sí, es pura agua. Es que hay gente que deja los neumáticos así, este, abandonados. Por ejemplo, el que estaba ahí, abandonado había quedado. ¡A Londra, vamos! ¡Vamos! Joaquín vengo, juntos. ¡Dio, guarde! Sí. ¡Ay! ¡Huela! ¡Ay, qué lindo! Van haciendo fuerza juntos. ¡Ajá! ¿Qué le quieres? ¿Hago un segundo? No, 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 no lo dije ya No creo, cabrón ¡Casti! ¡Ay, qué deshidrán! ¡Mañana! ¡No, no, vale! ¡Ay, qué lindo! ¡Dios, guarde, cabrón! Demóstrele a Dano, Dano hasta burlando Si usted está, mire ¡Mire! Pues sí, porque así tiene que ser el agua ¿Sabe qué le está pasando? Que allá en aquel perdimos toda la fuerza de los brazos Mira, en aquel se sintió más fuerte la fuerza y ya en este puesto es como que ya ¡Ajá! ¡Dale, dale, camarón! ¡No se dé por vencido, camarón! Usted sabe que yo he sido su entrenadora y yo le he dicho que la luna... Siempre yo le he dicho que era una super maestro y que más... No, mentiras, dale, chata ¡Vamos, Johnny! ¡Dale, Johnny! ¡Vamos, que así puede! ¡Ahí están las fáciles en adelante, camarón! ¡Vamos! Este es el fruto de todo este tiempo que ha hecho ejercicio, camarón ¡Ve! ¡Vamos! No estuvo fácil No, yo sé que no está fácil ¡Ve! ¡No, no, no! ¡Ve! 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 ¡Dale, Norma! ¡Dale, Norma! ¡Dale, Norma! Ya casi llega, ya pasó más... Quiero ver, sí, un tantito a la mitad No, ya pasó más de la mitad Sí, camarón, ya lo logró, es como quien dice ¡Sí, Johnny! ¡Ve! 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 ¡Echo de allí! ¡Eso, Don Johnny! Es que no se ha dado más fácil, pero no, está difícil Sí, es que se mira y es fácil Solo se miran los lazos así, como que no va a pasar hasta brincadito y todo ¿Qué va a hacer? ¡Ajá! Ya se iba a caer Yo la táctica que me usé ¡Ajá! Vi la táctica ¡Ve! 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 Jugando a columpio ¡Ve! ¿Qué se trata, camarón? Este es como Survivor ¿Cómo se llama Survivor? ¿Cómo se llama Survivor? ¡Extreme, no sé qué se llama! Esto me recuerda a programas de televisión que salían antes en el 8 o en el 10, parece En Canal 5 Ajá, en Canal 5, pero no me acuerdo que canal era el que salían programas de competencias con otro grupo, camarón Sí, ajá, ve Vamos en el estatlón y así es Ajá ¿Y aquí una no quebra? ¡Norma! ¿Qué está pasando? ¿Le pasó lo mismo que a mí? ¿Se alondró? Sí Ah, no, se avanzó más que yo ¡Mire, él viene! ¡Norma, él viene! ¡Sí, Norma! ¡Sí, se acuerda! ¡Eh! ¡Bien, camarón! ¡Llegó! ¿Y de aquí? ¿Qué pasó? No, de aquí pero con camarón ¡Ah! ¡Qué este es el que está haciendo! ¡Bien, camarón! Y después... Miegué, no. Y no le hagan conmigo a Carlos porque el demás... Esto es un peso a uno para afuera en vez de meterlo ¿Es qué? Es que el choo se me fue hasta abajo y no le ha cansado porque esto flota en vez de hacer de hundirme me sacaba para afuera y camarón no me quedó ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Bien, camarón! ¡Ya ves! Ahora falta aquel para irnos para allá ¿Este fue como el fruto de todo este tiempo que ha hecho ejercicio? Sí, el ejercicio. Porque el año pasado que vino, no lo pude pasar. Ah, o sea que vino aquí, pues. Sí, pero no lo pude pasar. Es como lo digo, no es lo mismo andar uno solo. Miren, estoy cargando a Nayeli. No son las mismas energías. Cabrón, miren, soy fuerte. Puedo Nayeli ir aquí, andan nadando con ella. Miren, Ano, bien ordinarle. Miren, Ano, es que este bicho, yo sé que... Que yo decía ejercicio, me hicieron buenos cuadros. Buenos cuadros. Venga. Buenos cuadros. ¿Para dónde? Paltó la foto mía, pero... Me la voy a tomar ahí. Usted le tómela, pues. Vamos. Es cierto que aquí vamos a venir a salir... ¿Vamos a cortar los videos? ¿Ah? ¿Lo voy a cortar aquí? No. Sí, yo no sé ocupar esta GoPro. Ahí dice el marcador. ¿Pues cuánto va ahorita? A ver, no digo. No lo corto. No aparece nada. ¿Puedes contarles para usted, cámara o no? ¿Cuánto va? Ahí va, aparece el... Apriete la X, aparece una X. Espere, va aquí. Apriete una X y un chicasín. Va, la X, apriete. Va, veinte y nueve. Ah, veinte y nueve. A los treinta lo corta. Ok. ¿Y a dónde se corta, cámara o? Solo en el botón rojo. Arriba. Y le echas una nueva. Ah, ¿y ahí mismo le vuelvo a apriete? Es que yo nunca he ocupado una GoPro, cámara. Tengo que aprenderlo. ¿Quién no es que soy pobre? Voy a aprender. Y una pobre ven antes tocó una cámara GoPro. Pobre acabada, también. Sobre, cámara o. ¿Ah? Todo es millonario. No, no, no. Esto sigue hoy millonario. Jajaja. Aunque sea de eso. O el cine y les damos. Sí, vamos.